¡Qué hijo de perra! ¡Qué hijo de perra si lo hace! ¡Hola a todos! ¿Cómo están, pendejos? Soy Jugador Criticón y, pendejos, estamos en el capítulo número 6 de la séptima temporada de Juego de Tronos, el cual ya es el penúltimo capítulo. Y luego, y luego, a esperar, a esperar un fucking año más, ¿es en serio? Y ya antes de empezar, con esta reacción y crítica, quiero, quiero mandar saludos a mis muy pero muy requete pendejos amigos de YouTube y Facebook, ¡Alejantro García! Y sí, sí, vamos a tener muchas, pero muchas muertes. ¡Y a Alan de Buedo! ¡Viva Lannister! A mí se me hace que le gusta a su hermana, pendejos. Jamás, jamás hubiera pensado ver a, a Jon con, con Jorah juntos. Bueno, en algo tienen razón. Si no fuera, si no fuera este por Sansa, hubieran estado jodidos. Aquí también hace un frío tremendo, pendejos. Yo quiero ver a los hijos, a esos hijos, a esos tremendos hijos. Me encanta la voz que tienen, en serio. Debería ser audiolibros, debería serlo. Entonces los animales también. ¡Ay, miércoles! Ok, ok, me asustó un poco, solo un poco. Y ese es el verdadero escuadrón suicida. ¡Hala mierda! Ok, las espadas de fuego creo que pueden servir esta vez. Es que no pueden hacer nada, es un fucking, este, oso polar. No, los efectos están tremendos, están tremendos. Se, se imaginan, se imaginan un ejército de oso polares, están jodidos. ¿Nadie lo puede ayudar? ¿En serio? ¿Nadie lo puede ayudar? ¿Qué está haciendo el perro para... Ahí, con miedo. Ok, me asustó un poco el perro, la verdad. Es una trampa, es una trampa, boludo. Es genial ver a Gendry de nuevo en acción. Vamos, Jorah, tú puedes más que con este zombie. ¿Que matas a uno y todos mueren? Como en Star Wars. Lárgate, lárgate, porque de verdad no quiero que muera Gendry. Apenas ha aparecido lo van a matar. Están jodidos. Me van a odiar por lo que voy a decir, pero, pero... Esto es como The Walking Dead, me van a odiar. No voy a comparar ambas series, pero esto se ve mucho mejor. Corre, 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 corre. Tienen que romper el lago, o sea, tienen que hacer que... Que caigan todos los zombies. No, están jodidos. Solamente les queda, les queda este Daenerys, o sea, Daenerys. No, visualmente, esto es tremendo. ¿Valía la pena esperar un año? Claro que valía la pena. Va uno. Veramente siento que Joran va a morir en esta. Se ve tan badas. Dani, Dani se ve hermosa. Se ve sumamente hermosa. Es que Joran tiene razón, pero... Pero tiene que ir. Lo peor de todo es que, como este capítulo se filtró, ha habido un montón de spoilers y... Y uno de los spoilers dice que supuestamente uno de los dragones va a morir. O sea, es imposible evitarme ese spoiler. Me malograron, pero bueno. Joder, siento que de verdad uno de los dragones de Dani va a morir. Espero que ese spoiler sea falso. Que imbécil. Que imbécil. Es en serio. Que imbécil. No, es un imbécil. La está... La está cagando en grande en este capítulo, de verdad. No, esa espada de fuego es tremenda. Ahí está. Ahí está ese pendejito. Joder, están jodidos. Están re que te jodidos. A menos que Dani haya llegado sumamente veloz, pero... Pero Joran de esta no pasa. No creo que pase. Joran de esta no pasa nada. ¡Hala, miércoles! No me jodan, no me jodan. Que alguien lo ayude, puta madre. ¡Hala, mierda! ¡Hala, miércoles! Y justo estaba hablando de que quería tener hijos y todo eso. Tendejos, están jodidos. A más no poder. De verdad. Ok, esa es una de las peores formas de morir, en serio. Pero no fue un personaje importante, creo. Creo que fue uno de este secundario. Dios mío, solamente quedan los más importantes y aún falta bastante para que acabe el capítulo. ¡Hala, miércoles! ¡Hala, miércoles! ¡Qué tremendo! No. No, definitivamente le voy a poner cinco estrellas. Y la banda sonora no sé qué hay atrás. Me dijeron, me dijeron que vaya a ver el eclipse solar, pero esto, esto está mucho mejor. Es oficial, el shippeo de Dani y yo. Ya, ya, ya está hecho. ¡Qué hijo de perra! ¡Qué hijo de perra si lo hace! ¡No, hijo de perra! Entonces el spoiler era, era cierto. Y nos quedamos en un trago. Y lo peor de todo es que lo va a convertir, seguramente. ¡No, qué hijo de perra! ¡Es en serio! Es que lo hemos visto crecer. ¡Puta madre! No, Dani, Dani le han roto, le han roto su corazón con eso. No, ese pendejo tiene que morir de la peor forma, en serio. De la peor forma posible. ¡Qué hijo de perra! ¡Es en serio! No, tienen que huir. Ya, ya, espera. La octava temporada. Tienen que largarse. No, 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 no. No me jodan, tiene que salir ahí una vez. ¿No te atrabó? Lo bueno es que Joran ha sobrevivido, pero parece que a Joran lo van a agarrar del rehén. Es que se ha quedado. ¿Cuánto tiempo ha aguantado la respiración? No, ha aguantado un montón, porque todos ya se han largado. Es el tío que todos quieren tener. Ellos creo que no se ven desde la primera temporada. ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¿Por qué no va a comer? ¡Fúil! Había espacio para los dos en el caballo. No me jodan, él ya es el último de los... de los hermanos Star. O sea, ya... con él ya muere. O sea, ya no está Edad, ya no está Liana Solo quedaba él No, la muerte No debía morir, o sea, podía haber ido en el caballo Es que jode, porque de verdad Pudo haber ido en el caballo, no sé por qué no se fue con él No, la verdad es que este capítulo Este capítulo te rompe el corazón, en serio Ya vio las heridas La verdad que a este punto no me interesa lo que pase con Sansa O sea, más interesante está lo de Jon con Dani No, no, no. Ya, dense un beso una vez. Ya bueno, para la octava temporada será. No, la verdad que es una basura, en serio. Es una basura. Tiene que morir de la peor forma posible. Es que es tan maldito que se mete con los muertos. Déjalo tranquilo, maldición. Es un hijo, es un perro, es un hijo de perra, definitivamente. Sí, sí lo va a convertir. No, no, no. 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 Porque solamente quedan dos en el mundo de Juego de Tronos. Visualmente este capítulo, dejando de lado el tema de la trama, visualmente es una pasada. Es sumamente genial. Yo que he estudiado ciencias de la comunicación y el manejo de cámaras, el manejo de edición, me imagino el tremendo trabajo que habrán tenido para solo realizar este capítulo. Visualmente es una joya, pendejos, es una joya. Pero ahora hablando argumentalmente, creo que lo único bajo de este capítulo fue nuevamente volver a la trama, a la trama de Sansa en Winterfell. La cual era una trama muy entretenida la semana pasada, pero que esta semana quedó en segundo plano y quedó oscurecida, debido justamente a que tuvimos la trama principal de Jon y su escuadrón suicida luchando contra el Rey de la Noche, lo cual fue simplemente épico. A este capítulo, ustedes ya lo saben, incluso me siento mal solamente poniéndole 5 estrellas, pero 5 estrellas bien merecidos, pendejos. Un excelente capítulo, un épico capítulo que va a pasar, como les dije, a la historia. Ya solamente nos queda un último capítulo de esta séptima temporada y luego esperar un año más. Vale la pena la espera, lo vale si estos capítulos son tan tremendos como el que hemos visto ahora, pendejos. No me lo puedo creer, en serio, tuvimos el shippe oficial de Dany y Jon. Creo yo que al menos debería acabar el próximo capítulo con un beso. Ahora el único obstáculo que queda para que todos estén juntos unidos luchando contra el Rey de la Noche, es una de las más grandes perras de todas. Estoy hablando de Cersei, espero que en el próximo acaben con ella de una vez. Y su muerte tiene que ser lenta y dolorosa. Bueno pendejos, no se olviden darle manito arriba al video, comentar qué sienten acerca de este capítulo. ¿Te gustó o te gustó? ¿Cuántas estrellas tú le pondrías? ¿Sientes que este es el mejor capítulo de la séptima temporada? ¿Sientes que es el mejor capítulo de todo Juego de Tronos? ¿A ti también te dolió la muerte de uno de los dragones de Dany? ¿Qué sientes del próximo? ¿Sientes que realmente tienen que acabar con Cersei para que finalmente todos se unan para luchar contra el Rey de la Noche? ¿Y tú también quieres ver un beso entre Dany y yo? Ya sabemos que es incesto, pero ¿a quién le importa? Hacen una pareja sumamente adorable. Y tampoco, tampoco te olvides compartirlo en todas tus redes sociales. Soy Jugador Criticón y nos vemos, nos vemos nuevamente pendejos. Sigo, sigo sin entender por qué nos montó el caballo también, podían haber ido los dos. Pero su muerte, su muerte sumamente heroica, sumamente heroica. Tratado.